... ...pues a raíz de que un familiar mío falleció... ...y habíamos quedado en que lo iba a intentar salir de cipote gato... ...pues me apunté... ...pues la verdad es que fue de risa... ...porque me enteré en la calle que me había tocado a mí... ...yo era el... ...dije, el año pasado, era el último año que me apuntaba... ...y yo entendí, me parece que fue el 78... ...y había salido el mío... ...cuando bajé a la calle me dijeron el número... ...digo, que no puede ser... ...que ha salido el 78... ...y dice, no, que ha sido el 72... ...no sé si era al revés... ...porque realmente fue de... ...subí, hablé con el concejal... ...y cuando me dijo que había sido yo... ...en ese momento fue... ...el explotar, el llorar, el pensar en mi padre... ...y toda la ilusión del mundo en un segundo... ...he estado durante siete meses yendo a un gimnasio... ...hacía bicicleta, espaldas... ...natación en una piscina... ...este último mes... ...lo único que he hecho... ...realmente ha sido el último mes... ...no, 15 días que llevo aquí... ...andar y correr dos kilómetros... ...andaba cinco kilómetros... ...y los dos últimos vengo corriendo... ...más, mentalmente... ...todo el mundo me dice que estoy mucho más tranquila... ...no sé luego si cogeré miedo... ...pero de momento para mí he sido lo mejor... ...preparada yo creo que estoy... ...lo que pasa que el miedo no me lo quita nadie... ...el siempre intentó salir... ...de la plaza cara a la derecha... ...y nunca lo consiguió... ...una vez lo intentó... ...y no pudo... ...y lo que he dicho antes... ...lo comenté con él... ...que el día que yo consiguiera salir... ...me iba para la derecha... ...será... ...la calle en los aires... ...la plaza de los arcedianos... ...la cuesta de los arcedianos... ...luego el arco de Santana... ...la calle Marodán... ...al puente de la catedral... ...paseo a la constitución... ...el lado derecho... ...plaza San Francisco... ...calle Visconti... ...y luego la calle 2... ...para entrar en la plaza España... ...la gente que hace el pasillo... ...los tipo de gatos que se han apuntado... ...y me han aconsejado... ...que hiciera este... ...más que nada por... ...la comodidad de que te vea el pueblo... ...y por donde es mejor para correr... ...realmente no... ...no lo he elegido yo... ...solamente quería salir para la derecha... ...lo que quiero pedir... ...y he preguntado si había megafonía... ...cuando me suba la estatua... ...le voy a poner un ramo a mi padre... ...y pediría por favor... ...un minuto de silencio... ...si puede ser... ...eso va a ser un poco complicado... ...ya lo sé... ...él no, ya lo tengo... ...pero por lo menos... ...y que las tres cuartas partes... ...son de fuera... ...que ni lo van a saber... ...pero bueno... ...yo... ...levantaré la mano... ...pediré un minuto... ...que lo consigo bien... ...que no... ...pues... ...que me ayuden a entrar... ...al ayuntamiento... ...mi madre está súper contenta... ...no para de llorar... ...pero... ...cada vez que veo el cipotecato... ...en la tele... ...es por demás... ...pero bueno... ...que ánimo... ...que ánimo... ...que ánimo... ...y que yo puedo... ...en eso estoy... No me llego... ...no TOI... ...no te18... ...m Playing is sus... ...no te 18... ...ANipi little... ...no te18... Y lo me llego... ...y lo te himo... ...que ánimo... ...que ánimo... ...que ánimo... Gracias.